¿Quién es? Personas increíbles. En este vídeo, exploraremos la vida y el legado de Ella Fitzgerald, una de las cantantes de jazz más influyentes de todos los tiempos. Nacida el 25 de abril de 1917 en Newport News, Virginia, Fitzgerald se convirtió en un ícono de la música con su voz única y su estilo inconfundible. Conocida como, la primera dama de la canción, su talento y versatilidad la llevaron a ganar numerosos premios y a dejar una huella imborrable en la industria musical. Fitzgerald nació en una familia humilde y tuvo una infancia difícil. Después de la muerte de su madre, fue enviada a un orfanato en Nueva York, donde descubrió su amor por la música. A los 17 años, participó en un concurso de talentos en el famoso Teatro Apoyo y ganó el primer lugar, lo que la catapultó a la fama. A partir de ese momento, su carrera despegó y se convirtió en una de las artistas más queridas y respetadas de su generación. La obra y los actos más importantes de ella Fitzgerald son numerosos y destacados. Su voz única y su habilidad para improvisar la convirtieron en una de las mejores intérpretes de jazz de todos los tiempos. Fitzgerald grabó más de 200 álbumes a lo largo de su carrera, y su interpretación de canciones como Summertime y McDonough se convirtieron en clásicos. Además, colaboró con grandes músicos como Duke Linton y Louis Armstrong, dejando un legado musical que sigue siendo admirado y celebrado hasta el día de hoy. A pesar de su éxito en el escenario, la vida personal de ella Fitzgerald tuvo sus altibajos. Se casó dos veces, pero ambos matrimonios terminaron en divorcio. Fitzgerald también luchó contra problemas diferentes, pero nunca dejó que eso afectara su pasión por la música. Además, fue una defensora de los derechos civiles y se negó a actuar en lugares que practicaban la segregación racial. Su dedicación a la música y su compromiso con la igualdad la convierten en un verdadero icono tanto dentro como fuera del escenario. Además de su talento musical, ella Fitzgerald tenía algunas curiosidades interesantes en su vida. A pesar de no tener formación musical formal, tenía una habilidad innata para escuchar y reproducir melodías con precisión. También se dice que tenía una memoria prodigiosa para recordar letras de canciones, lo que le permitía improvisar y adaptarse fácilmente durante sus actuaciones en vivo. Fitzgerald también fue conocida por su sentido del humor y su personalidad cálida, lo que la convirtió en una persona querida tanto por sus compañeros músicos como por su público. Ella Fitzgerald falleció el 15 de junio de 1996, a los 79 años, en Beverly Hills, California. A pesar de su partida, su legado musical sigue vivo y continúa inspirando a generaciones de artistas. Su contribución al jazz y su influencia en la música popular la convierten en una leyenda indiscutible. No olvides suscribirte al canal para conocer a más personas que dejaron huella en el mundo y dar like al vídeo. Gracias por vernos. Suscríbete y dale like al vídeo. Hasta pronto.